¡Suscríbete al canal! Voy a poner la sombra de la paleta de Jeffree Star. Es una bien clarita y lo voy a poner como transición, como fondo. Ignoren mi grano que me acaba de salir, así que no lo podía ocultar por más base o corrector que podía, no se podía. Así que ignoren mi grano. Bueno, vamos a estar difuminando esta sombra de esa paleta de la esquinita y lo vamos a estar difuminando muy bien. Luego comienzo con la sombra café de la misma paleta, como pueden ver ahí en la pantalla. Voy a estar utilizando una brocha pequeña para que dé un poquito de profundidad a nuestro párpado. Incluso lo estoy haciendo un poquito más abajo del usual porque antes como que otras veces lo hago más arriba. Y voy a hacer así en una forma de V, pero vamos a seguir todo lo que es alrededor del párpado móvil. Y vamos a ir difuminando. Estas sombras de Jeffree Star son muy buenas, pigmentan muy bien. Así que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de sombra que vayas a agarrar. Ahora vamos a continuar con la primera sombra y vamos a difuminar. Con el color marrón oscuro. Ahora voy a agarrar una sombra bien clarita, esta de la misma paleta. Pero si no tienes esta paleta no hay ningún problema, puedes utilizar colores similares. Voy a estar aplicándolo debajo de la ceja. Luego estoy utilizando mi corrector de siempre que es el de Kate. Y vamos a utilizar con una brocha pequeña. Y voy a marcar como si fuera nuestro párpado móvil, pero esta vez lo hice un poquito más delgado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Luego de dar la forma al párpado así alargado Voy a estar utilizando de la misma paleta una sombra bien rosita pero clarita Es un rosa muy sutil Voy a aplicar ahora lápiz negro en la línea del agua Pero si a ti no te gusta el maquillaje tan dramático lo puedes dejar ahí Pero yo en este caso quiero hacer los ojos bien llamativos Bueno chicas ahora vamos a hacer el delineado Voy a estar utilizando este delineador mate que es de NYX Este delineador la verdad me temblaba la mano porque son esos pincelitos que se mueven muy fácilmente Y bueno pues tiene que tener mucha paciencia para poder hacer este delineado la verdad Pero si se pudo así que me gustó porque es mate el acabado del delineado Y así que con mucha paciencia vamos a hacer el delineado Ahora debajo de las pestañas inferiores voy a estar utilizando la misma sombra marrón que hemos aplicado en la cuenca Ahora el lagrimal voy a hacer un cachito Ahora vamos a hacer un delineado con mucho cuidado Voy a estar aplicando estas pestañas postizas del link Y bueno ya puse lo que es mi iluminador, mi contorno Ahora voy a pasar máscara de pestañas Ahora vamos con el labial Estoy utilizando este de la Splash Y es el Latte Ustedes pueden poner cualquier labial que ustedes gusten Pero yo quise poner este labial Luego en el lagrimal le quise poner para resaltar un poquito más Un delineado blanco Bueno chicas eso sería todo Espero que les haya gustado este maquillaje de ojos Y bueno nos vemos hasta la próxima Gracias por verme Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video